Este vídeo está patrocinado por nuestra tienda especializada en material fotovoltaico solar fácil desde donde pueden adquirir componentes para su proyecto en energía solar a precios muy competitivos y con servicio postventa incluido. Continuando con el análisis de este inversor híbrido de ye de 8 kilovatios en esta ocasión vamos a probar el puerto gen es un puerto que podemos configurar para diferentes fines en este caso vamos a utilizarlo para acoplar en corriente alterna este inversor de autoconsumo podría ser cualquier otro tipo de inversor de conexión a red o micro inversores y como os digo lo vamos a acoplar en el puerto gen para ampliar la instalación sobre todo muy interesante para los que tenemos varias orientaciones podríamos jugar con los diferentes mppt que dispone el inversor tendríamos dos orientaciones con dos mppt y luego podríamos ir añadiendo inversores de autoconsumo con otras orientaciones de paneles gracias a que bueno pues tendríamos por separado cada serie de paneles con su mppt también es muy interesante para los que ya tenemos un inversor de autoconsumo y no queremos deshacernos de él y queremos ampliar la instalación pues bueno podríamos añadir en la instalación un inversor híbrido con sus baterías y así ya podríamos ampliar la instalación y tener acumulación por aquí podéis ver que ya tenemos conectado el inversor de conexión a red lo hemos conectado con fase neutro y toma de tierra que viene desde el inversor de y híbrido aquí en el puerto gen hemos conectado fase neutro y toma de tierra que hemos llevado hasta la entrada de grid del inversor de red y por otro lado hemos conectado también el string de paneles solares una serie de paneles solares positivo y negativo por el momento lo vamos a dejar desconectado hasta que configuremos el puerto gen en el inversor de y y para ello pues bueno tenemos que ir a la pantalla principal vamos a ir a la configuración vamos a ir a gen port use y aquí tenemos que seleccionar el apartado de micro inverter input aquí es donde vamos a seleccionar que queremos acoplar en este puerto micro inversores o inversores de red esta configuración la vamos a dejar así porque vamos a ver a continuación en la siguiente prueba que es una configuración para cuando estamos en aislada o cuando perdemos la conexión con la red de distribución en este caso bueno vamos a habilitar la entrada de micro inversores o de inversores de red y vamos a validarlo ahora ya salimos y vais a ver como en unos segundos va a aparecer aquí un icono que nos va a indicar que ya podemos acoplar un inversor de red o micro inversores ahí podéis ver como aparece un icono así que bueno ahora lo que vamos a hacer va a ser poner en funcionamiento el inversor de red vamos a subir el magneto térmico de la salida de gen y también vamos a habilitar el interruptor seccionador de corriente continua para que le llegue la corriente continua de los paneles al inversor de red una vez que se pone en funcionamiento el inversor que tenemos acoplado en el puerto gen podéis ver como nos aparece la potencia en tiempo real si tocamos el icono podéis ver como nos da la información en tiempo real de la producción que nos está dando el micro inversor o inversor que tenemos acoplado en el puerto gen también nos daría estadísticas del día o estadísticas totales y bueno pues esto sería la información que nos da respecto al inversor o micro inversor que tenemos acoplado como podéis ver pues bueno seguiríamos teniendo toda la información de los flujos de energía incluso también pues bueno desde la aplicación para dispositivos móviles en este caso para para solar man o esta que estáis viendo que es de j cloud pues bueno aquí podéis ver como nos aparece también en el dispositivo móvil en la aplicación nos aparece también lo que es el esquema con el micro inversor o inversor que tenemos acoplado en la instalación ahora en esta siguiente prueba vamos a probar esta misma configuración de acoplar un inversor en el puerto gen pero en este caso lo vamos a probar en una instalación aislada ya sabéis que este inversor de y híbrido puede funcionar también en instalaciones aisladas o bueno pues cuando estamos conectados a red y hay un corte de suministro también sería la misma el mismo funcionamiento así que bueno lo que vamos a hacer va a ser desconectarnos de la red de distribución vamos a bajar el interruptor general y bueno podéis ver cómo nos aparece en el icono de red como que ha perdido conexión con la red de distribución y bueno pues podéis ver cómo bueno pues ha bajado la producción del micro inversor a cero y la potencia fotovoltaica se ha reducido al mínimo para cubrir los consumos dado que tenemos la batería cargada al 100% lo que ocurre en este tipo de instalaciones cuando estamos aislados de la red de distribución es que bueno pues la energía que vamos a ir produciendo tiene que ser la justa que estamos autoconsumiendo es decir en este caso que tenemos la batería cargada y que tenemos poco consumo pues bueno los paneles solares tienen que ir dándonos exactamente la cantidad de producción que estamos consumiendo en este momento dado que si produce más no tendría hacia dónde ir no podría ir hacia la batería porque está cargada al 100% y no podría ir hacia la red de distribución porque estamos desconectados así que bueno como veis ahora mismo se está produciendo con los paneles solares justo la demanda que tenemos en la vivienda hemos aumentado el consumo de la casa y podéis ver como ahora el inversor de ya está sacando más producción fotovoltaica para cubrir ese consumo ha estado también sacando algo de energía de la batería para entre bueno pues lo que es la producción fotovoltaica y energía de la batería cubrir los consumos que teníamos encendidos podéis ver como el inversor que tenemos acoplado en el puerto gen está desconectado y esto es debido a que bueno pues en el modo aislado de la red de distribución tenemos que configurar estos dos parámetros en los cuales tenemos que indicar cuando queremos que se encienda el microinversor o inversor en este caso cuando la batería esté al 95% o menos se encendería el inversor que tenemos acoplado y cuando la batería esté al 100% se va a desconectar vamos a continuar aumentando los consumos en la vivienda para descargar la batería y vamos a ver cuando llegue a 95% si de verdad se pone en funcionamiento el inversor que tenemos acoplado aquí podéis ver como el estado de la batería ha caído hasta el 95% y podéis comprobar como el inversor que tenemos acoplado ya se ha puesto en funcionamiento aquí como os digo cuando llega al 95% del estado de carga de la batería ya se pondría en funcionamiento el inversor que tenemos acoplado dado que ya podemos seguir cargando la batería así que bueno pues como podéis comprobar esta sería la configuración en este caso o ante un corte de suministro en un sistema de autoconsumo aquí podríamos cambiar el valor pondríamos el valor cuando queremos que se encienda el inversor que tenemos acoplado y aquí es donde le pararíamos por ejemplo en este caso si le decimos que queremos que se pare al 100% lo configuraríamos aquí y con estos valores pues bueno se gestionaría el arranque y la parada del inversor que tenemos acoplado en el puerto gen otra de las opciones que tiene este puerto gen es poder configurarlo como si fuese un derivador de excedentes es decir tenemos la opción esta de smart load aparte de poder acoplar un generador o grupo electrógeno y aparte de poder acoplar un inversor de red como vimos en la prueba anterior tenemos esta opción de smart load en la cual pues bueno podemos configurar esta salida para que encienda una carga determinada que nosotros queramos utilizar para aprovechar los excedentes en este caso tenemos que configurar a partir de qué producción fotovoltaica queremos que se encienda la carga en este caso está configurado a 1000 vatios es decir si tenemos más de 1000 vatios de producción fotovoltaica y además tenemos la batería cargada al 100% se pondrá en funcionamiento esta salida para alimentar esa carga que vamos a dejar conectada y posteriormente pues bueno esa carga va a seguir funcionando mientras tengamos más de 1000 vatios de producción fotovoltaica si tenemos menos de 1000 vatios pues se va a parar esa carga o si llegamos a un 95% de la carga de la batería ahí también se desconectaría así que lo vamos a dejar configurado y vamos a ir a la pantalla principal aquí podéis ver que tenemos la batería cargada al 100% y tenemos muy poco consumo hemos conectado una carga de aproximadamente unos 1200 vatios en el enchufe a la salida del puerto gen en la salida smart load para que bueno cuando pasen unos segundos el inversor active esa salida dado que tenemos más de 1000 vatios de producción fotovoltaica y tenemos la batería cargada ahí podéis ver cómo se activa la salida de smart load ha pasado aproximadamente un minuto y el inversor como ha detectado que tenemos más de 1000 vatios de producción fotovoltaica y tenemos la batería al 100% activa esta salida donde hemos dejado conectado un electrodoméstico que consuma aproximadamente unos 1200 vatios va a seguir así hasta que tengamos menos de 1000 vatios de producción fotovoltaica o si la batería se baja hasta el 95% como hemos visto en la configuración aquí podríamos variar si por ejemplo aquí lo subimos a 3000 vamos a subirlo por ejemplo a unos 3000 vatios entonces lo que va a pasar es que si no tenemos 3000 vatios de producción fotovoltaica esta salida se va a desactivar en este caso también podríamos bajar la carga de la batería pero bueno vamos a hacer esta prueba a poner 3000 vatios de producción fotovoltaica y lógicamente como tenemos menos de 3000 vatios se va a desconectar en breve esta salida ha pasado aproximadamente un minuto y bueno el inversor como ha detectado que tenemos menos de 3000 vatios de producción fotovoltaica ha desactivado la salida de smart load así que como veis mediante esta configuración podemos programar diferentes electrodomésticos para que se vayan encendiendo en función de bueno pues de la producción fotovoltaica y en función del estado de la batería para de esa manera aprovechar los excedentes de la producción fotovoltaica como hemos visto a lo largo de este vídeo podemos configurar el puerto gen de tres formas diferentes podríamos configurarlo para acoplar un generador o un grupo de electrógeno muy interesante sobre todo para instalaciones aisladas donde bueno pues sobre todo en invierno es posible que necesitemos el apoyo de una fuente externa de energía y en este caso pues bueno podríamos configurar esta entrada para acoplar un generador o un grupo de electrógeno podemos también utilizar este puerto gen para bueno pues para derivar excedentes para encender diferentes electrodomésticos e intentar aprovechar toda la energía fotovoltaica y la acumulación que tenemos en la batería o podríamos también configurar esta este puerto gen como estáis viendo en el esquema para acoplar un inversor de autoconsumo inversor de red o microinversor en este caso podéis ver que bueno cuando estamos conectados a la red de distribución el funcionamiento sería el siguiente el inversor híbrido va a gestionar tanto la producción del inversor que tenemos acoplado como la producción fotovoltaica para bueno lo primero alimentar los consumos que tenemos en la casa los electrodomésticos si sobra energía de la producción de tanto el inversor que tenemos acoplado como de la producción de los paneles va a cargar la batería y si sigue sobrando energía tenemos la opción de inyectar excedentes a red o de bueno pues limitarlo mediante la inyección cero aunque hay que decir que bueno pues la limitación de inyección cero cuando tenemos acoplado un inversor el funcionamiento ya no es preciso pero bueno pues la prioridad sería como os digo alimentar los diferentes electrodomésticos después cargar la batería y por último inyectar hacia la red los excedentes podríamos configurar también la salida del oad para alimentar toda la casa así es como lo hemos visto a lo largo de este vídeo de este modo pues bueno cuando hay un corte de electricidad podríamos seguir teniendo alimentación en toda la casa que tenemos conectada aquí en el puerto del oad gracias a que bueno pues que tenemos acumulación así que bueno ahí seguiría funcionando todos los electrodomésticos sería la diferencia respecto a este esquema en este esquema como veis que tenemos conectado todo en gris ante un corte de suministro toda esta parte se desconectaría mientras que si conectamos todo en load teniendo en cuenta la potencia máxima del inversor y lo que vamos a conectar lógicamente pues seguiríamos teniendo alimentación como estáis viendo y en este modo de funcionamiento pues también podríamos acoplar el inversor o microinversores en el puerto gen y seguiríamos teniendo la prioridad primero para alimentar los diferentes circuitos después para cargar la batería y posteriormente si sigue sobrando se podría inyectar hacia la red de distribución en el caso de que tengamos acoplado algún inversor en este puerto gen y de que haya un corte de electricidad o de que estemos trabajando en una instalación aislada tenemos que tener en cuenta que tenemos que configurar estos dos valores lo que sería el arranque y la parada del inversor que tenemos acoplado en el puerto gen en este caso pues bueno aquí podéis ver que lo tenemos configurado al 95% el arranque es decir cuando la batería esté al 95% o menos se va a poner en funcionamiento esta salida para acoplar inversores tendríamos este inversor inyectando y cuando la batería llegue al 100% se va a desconectar esta salida por lo tanto se va a parar lo que tengamos aquí acoplado inversores o microinversores esto es debido a que bueno pues cuando la batería está cargada pues bueno el de ye el inversor de ye considera que es mejor gestionar el mismo los flujos de energía sin tener nada acoplado así que como os digo en una instalación aislada o en una instalación de autoconsumo cuando hay un corte de luz esta parte estará desconectada si la batería está al 100% por último comentar la tercera opción que tenemos para este puerto gen que sería bueno pues en la salida de smart load de cargas inteligentes mediante la cual podemos bueno conectar en esta salida de gen electrodomésticos que queremos encender para intentar aprovechar la producción fotovoltaica o el estado de la batería en este ejemplo hemos conectado un termo eléctrico el cual pues bueno se va a encender cuando tengamos más de mil vatios según esta configuración cuando tengamos más de mil vatios de producción fotovoltaica y la batería esté cargada al 100% se va a poner en funcionamiento esta salida se va a alimentar este termo y va a permanecer encendido hasta que la producción fotovoltaica sea menor de mil vatios o cuando configuremos aquí la batería por ejemplo en este caso cuando la batería llegue al 95% se desconectaría así que de esta forma podemos configurar esta salida para alimentar electrodomésticos que queremos que funcionen en función de lo que sería la producción fotovoltaica y el estado de la batería de esa forma vamos a poder utilizar los excedentes de la de la instalación así que bueno estas serían las configuraciones posibles para este puerto gen que como veis es muy interesante en estos inversores de ye que podemos bueno pues configurar este puerto para sacar el máximo provecho a nuestra instalación solar así que nada espero que os haya parecido interesante y hasta la próxima